Perlitas de sílice arquicristal Gel de sílice muy absorbente, que no levanta polvo cuando tu gato lo rasca. Formulado para evitar malos olores, esta arena para gatos está formada por perlas de sílice porosas, que no son tóxicas inclusive si se ingieren, y son inocuas para el medio ambiente. Este nuevo y revolucionario producto presenta grandes ventajas sobre las arenas de gato tradicionales, ya que es más ligera, dura más y absorbe en segundos, eliminando instantáneamente todos los malos olores e imposibilitando la formación de grumos. No produce polvo. Su diseño irregular impide que los gatos la esparzan por toda la casa. La bolsa pequeña es suficiente para un gato durante un mes. Llévala en Don Perro, donde las mascotas son familia.